...por Cartella pasaron las diferentes colonizaciones... ...que estuvieron en España... ...tenemos desde la época fenicia... ...pasando pueblos púnicos, romanos, visigodos... ...musulmanes y hasta la época cristiana... ...tiene tres zonas diferenciadas... ...nos encontramos ahora mismo en la primera... ...que es la escalinata de acceso... ...a lo que era el posible foro de época Agustia... ...posteriormente reutilizado por los visigodos como necrópolis. En la segunda parte de la visita... ...vemos el edificio termal... ...costaba de todo tipo de piscinas... ...caldarium de agua caliente... ...que se calentaba el agua mediante hipocausto... ...pequeñas colonillas sustentaban el suelo... ...por debajo pasaba el aire caliente... ...y calentaba el agua que había encima... ...de la caldarium pasaban a la tepidarium... ...y posteriormente al afligidario. En esta tercera parte del recorrido... ...vemos parte de una calzada romana... ...una casa señorial de época romana... ...su patio central y la vivienda alrededor. En los jardines de Santa Olalla... ...conjugan a la perfección vegetación autóctona... ...con elementos ornamentales encontrados en sus excavaciones. El yacimiento arqueológico Cartella... ...os ofrece la posibilidad de conocer... ...la vida, costumbre... ...de todos nuestros antepasados... ...no dudéis en venir a visitarnos. ... Gracias por ver el video.